...con un diapasol, con un afinado, te puedes tocar con los instrumentos, este afinado hay un falto, no lo dejo, ¿vale? Entonces, viendo ahora, te doy una rayita, aunque luego la afino con un afinado, y voy echando cada vez más agua, ¿eh? Entonces, este no tiene nada de agua, o casi nada, me da un sonido grave, y este, más agudo. Te toca la sala que salte aquí, para que veáis que tengo más de un octavo. Ahora voy a tocar un trozo de una melodía clásica, pero, porque ese trozo me coge desde todo hasta el miagudo, dijera, ¿vale? Hablando en relativo. Entonces, la primera parte se refite, yo la voy a repetir, y voy a terminar con la segunda parte, que la voy a repetir, ¿vale? ¡Caca, mi vida! 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 Gracias.